El balance es muy positivo, realmente creo que hay que destacar lo bueno que ha sido de este encuentro realmente el esfuerzo que se ha puesto y el balance que uno hace en las charlas con los técnicos, con los directivos y con algunos jugadores están todos muy contentos y complacidos por más allá de la hospitalidad, sin duda el tema de la organización, se ha llevado adelante todo con las mejores condiciones las condiciones de las canchas, las condiciones de las instalaciones para que puedan desarrollar de alguna manera su actividad deportiva de la mejor manera posible esto para nosotros es muy bueno, creo que en general todas las delegaciones van con un buen concepto desde la universidad en cuanto a la organización del evento y por supuesto satisfecho en muchos casos por los resultados Desde siempre la universidad ha dado al deporte universitario un valor preponderante lo que pasa es que a veces para trabajar el deporte en las instituciones también es necesario disponer de los recursos, muchas veces de inversiones en instalaciones que no son sencillas, son instalaciones muy caras hoy el avance tecnológico, las exigencias tecnológicas que uno necesita tener para este tipo de competencias donde se trabaja con estándares olímpicos es necesario tener condiciones ideales y que muchas veces técnicamente algunas no las disponemos es decir, ojalá pudiéramos disponer una pileta de natación olímpica ojalá pudiéramos disponer una pista de atletismo olímpica si bien hemos logrado y se ha logrado a través del esfuerzo de la facultad y de la universidad de la facultad humana con la carrera de educación física una pista de atletismo, pero digamos, no reúnen los requisitos para poder trabajar en este nivel de exigencia pensemos que son marcas casi olímpicas las que se están logrando hay muchos chicos de alto nivel de competición en algunas regiones o en algunas instituciones y eso también obliga a tener condiciones ideales y bueno, estamos tratando de lograrlo creo que por eso destaco esto, no es un trabajo nuestro es un trabajo de años que la Universidad de Río Cuarto ha dado al deporte universitario un lugar preponderante esto creo que hay que destacar